Hoy en el Anonymous 503 implementan nuevas reformas, Arena sale a defender a sus ahijados, Chiches Triste se pasa de ridículo, ¿Quién es la nueva rompida del país? Es imagen del canal más peludo del Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. Y mirándote a los ojos, no, ni merga, su pregunta es bastante vulgar, respeto, respetuoso, para negociar absolutamente nada. Muy bien, en este día tenemos mucha información, pero bien peluda de qué hablar, y aquí en pantalla les aparecerán los respectivos saludos para este video, que será el último video de esta temporada, así que se me amarran bien esa tanga y démosle con todo. Muy bien, en primer lugar, el presidente Buke le mandó a traer mejores equipos para patrullar las calles de El Salvador y darle en la nuca a los ahijados de la oposición. Y si señores, no les puedo decir que todo esto vaya a funcionar sí o sí, pero primero Dios todo salga bien y que le den en la nuca a los que nos están hostigando. Has flipado, eh. Y si señores, en el día de ayer implementaron nuevos decretos y nuevas sentencias para los pandilleros, porque si señores, uno de ellos vivía hasta mejor que el presidente y los herodes de Arena y el FMLN, llorando para que no le decomisaran las cosas que compraron con sudor y trabajo. Como gabinete de seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, tenemos un firme compromiso con la población para protegerlos de las acciones terroristas de estos grupos que, por años, han actuado con impunidad y con la venia de gobiernos anteriores. Durante décadas, las penas de nuestro sistema judicial ha impuesto a estos grupos han sido mínimas. Pero este es el momento histórico en el que esta situación va a cambiar. Por eso, de ahora en adelante, el solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, se las sacó y se las dejó ir sin saliva a los de la comunidad internacional, que para abrir el hocico sí son buenos, pero para ayudar al país solo se enfocan en los pandilleros. Y Ernesto Castro les mandó a decir que si no ayudan, que mejor no estorben. Estados Unidos, el expresidente también de Estados Unidos, Donald Trump, también lo declaró a las maras como terroristas. También quiero aprovechar a la comunidad internacional que se está manifestando, defendiendo a todas luces a estos criminales que si no van a ayudar, que no estorben. Que en este país nosotros vamos a tomar las decisiones, porque nosotros somos en este país los que estamos poniendo los muertos. Y eso tiene que acabar. Es fácil estar hablando desde la comodidad de sus oficinas. Tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Y el que salió a defender la opinión de los derechos humanos fue el cerote de Portillo Cuadra, que salió a decir que las medidas que el gobierno tiene hoy en día es suficiente para acabar con el mal del país. Pero como sabemos, este decreto no va a solucionar ni el 1% del problema y se necesitan más medidas más drásticas. Los cuatro derechos que se limitan con el régimen de excepción aprobado son suficientes para poder combatir la delincuencia y en ese sentido las herramientas que tiene el gobierno son suficientes para poder, digamos, mermar la situación de violencia que hay en el país. De tal manera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las demás instituciones que velan por los derechos humanos en América Latina y en el mundo se han pronunciado porque haya un respeto al Estado Constitucional de Derecho y sobre todo a las libertades fundamentales. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y el exdirector de la PNC en los años de Gloria de Arena salió a decir que las pandillas están fuertes en el país y que todo esto apenas pasó ayer y que para resolver este problema se necesita más tiempo. O sea, ellos junto al FMLN tuvieron como 20 años para ver si lo solucionaban o no. Que son fuertes, que ahí están y por supuesto lo han demostrado con hechos que ellos tienen la capacidad instalada para a voluntad y a discreción generar y soltar contra la población salvadoreña una violencia que como digo no es la primera vez que pasa. El año pasado sucedió en septiembre, pero después al día siguiente todo como que vuelve a la normalidad, no pasa nada y se dice que aquí vivimos en una maravilla y que todo está bien, pero cuando sabemos que aquí el tema de las pandillas tiene que ser atendido de una manera técnica. Por eso insistimos, hay que atender esto con el objetivo de desmontar las pandillas. Pero eso es un tema que no cae de la noche a la mañana, ese no es un tema que sirve para el propósito de generar aplausos electorales o para generar... ¡Ja! ¡Oilo! ¡Como dijo! ¡Ja, ja, ja! Y sí señores, recordemos que esos cerotes una vez velaron a uno de sus ahijados en una sede de ellos, porque según ese maje era un familiar de una activista de ese partido. ¡Sí señores! ¡Arena criando pandilleros de buena fe! Se puso en contraste precisamente eso. Dicen, bueno miren, Arena, la prueba de que Arena está favoreciendo a las pandillas es que velaron ahí en Apopa, primero dijeron que tres, pero en realidad estaban mintiendo, era uno. Y es cierto, velaron a uno de los pandilleros que mataron en el penal en una sede del partido. Seguramente por algo muy normal en nuestro país, porque quizás alguna pariente, alguna tía, alguna prima, y así parece que fue, una tía del fallecido, era activista de, era amiga, amiga de una activista de Arena. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta! Y la que también salió a hacerse la interesada fue la Anabel Belloso, que salió a decir que este problema el FMLN lo hubiera solucionado hasta con los ojos cerrados, y que Nayib Bukele ha tenido la oportunidad de erradicar este problema, y que nunca lo hizo. O sea, el FMLN nunca tuvo la oportunidad. Hemos visto cómo, cuando ha habido oportunidades de demostrar que realmente se está en contra de los criminales por parte de la institucionalidad y de los órganos de Estado, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional impuesta por los diputados de este gobierno el primero de mayo, se han negado a extraditar a líderes de pandillas requeridos por otros países, porque obviamente hay pruebas suficientes, hay procesos, y se han negado. Entonces, a veces las cosas como que no cuadran, vea, por un lado, tratan de decir de que sí están decididos a combatir la criminalidad, pero por otro lado, cuando han podido dar muestras claras, contundentes, de que están atacando el problema, no lo han hecho. Entonces, hoy también ahí surge la pregunta, ¿qué está detrás de esta situación que al final a quien afecta es a la población? Y el cerote de Mauricio Fone salió a decir una camionada, pero de puras pendejadas, y salió a decir que todo lo que pasó en el día sábado, fue porque Nayib Bukele no le pagó a las pandillas, y que por esa razón se pusieron de rebeldes. O sea, eso ya no calza, pero ellos siguen insistiendo con eso. En la medida en que las pandillas se comprometan a bajar los homicidios, con lo cual se mejora su imagen y se mantiene alto su capital político de cara a las elecciones del 2024, en esa medida el gobierno respetaría las actividades económicas de las pandillas, que fundamentalmente son el cobro de una renta, la extorsión y el narcomenudeo. Bueno, Bukele no respetó eso, y entonces vienen y se disparan los homicidios y le mandan un mensaje al gobierno. Y el pedazo de cagada del Chichestriste salió a decir que al primero que ellos van a meter preso cuando Fortín Magaña gane la presidencia, va a ser al ministro de defensa, porque según ese hijo de mil putas, el ministro cerote que había en los gobiernos del FMLN, estaría haciendo un mejor trabajo. Dejen de darse paja, dejen de engañar a la gente, troleros, hijos de puta, youtuberos, basura, que los primeros que vamos a zampar, porque es que los tenemos ya, dan en una lista negra, hijos de puta, que van a ir presos, ¿me entiendes? Por haber conspirado en contra del verdadero pueblo, y a los primeritos, el primerito que vamos a zampar presos, va a ser a ese ministro, cuerpo de chucho, seco, a esa basura que tenemos como ministro de defensa, que ya anda corriendo con el fusil, hijos de puta hipócritas. Esto es una mierda, me cago en esta porquería, ojalá se muera ese hijo de puta. Y si señores, ese cerote se le moja el aniseto, y según veo todas las pendejadas que salía a decir, lo hace porque tiene algo dentro de él, que quiere salir, y lo manifiesta atacando a Nayib Bukele, en un acto de amor y odio. Estoy viendo La Rosa de Guadalupe, y está viendo, es como siempre, aquella típica novela, del rico que embaraza a la pobre, y luego la pobre pues tiene un baby, está interesantísima la novela, pero me interesa más el chisme, y yo me siento así como es el niño, como es un niño rico, que embaraza a una sirvienta pobre, y pues tiene un chiquirín, periquín, como yo, de alta alcurnia, de alta clase, con estilo caro, ¿me entiendes? Con planta de burgués, y pues ahí estamos, recordándome, ay, no, quiere ganas, Rosa, si quiere pues apaga la novela, que me está interrumpiendo demasiado. ¡Marica! ¡Marica! Pero volviendo al tema de las pandillas, el diputado Calek Navarro dijo algo muy cierto, y es que si vieron mi video del domingo, les hablé sobre los inversionistas que vinieron la semana pasada, y es que da la casualidad que todo esto pasó justo en esos días, así que saquen sus propias conclusiones. Conclusiones. Inversionistas, multimillonarios a nuestro país, a visualizar las posibles inversiones que pueden hacer en nuestro país, empiezan estas alzas de homicidios. Es bien raro, por ejemplo, tuvimos a Ricardo Salinas Pliego, que está entre las listas, creo que está entre los tres o entre los cinco hombres más millonarios del mundo, vino a nuestro país, y eso causó incluso molestia en la oposición, vimos publicaciones fuera del lugar, por ejemplo, de Belloso, de la diputada del FMLN, incluso acusando a esta persona que había usado fondos públicos para poder viajar. La persona lo desmintió, pero entonces, ahí es donde a nosotros nos queda, nos entra la duda, que quizá hay agentes oscuros de estos mismos partidos tradicionales tratando de jugar con la vida de los salvadoreños. ¿No les parece eso curioso? Y según este diputado de ARENA, ya pasó mucho tiempo desde que ARENA y el FMLN salieron del poder, y que ya no les debemos echar la culpa a ellos, pero como sabemos, la hierba mala nunca muere, y esos cerotes van a seguir haciéndole daño al pueblo en las sombras. Por letra, entonces, a lo que quiero referirme es que no cabe el hecho de estar haciendo señalamientos a la oposición, que es la que está manejando todo este tipo de accionar, cuando ahora resulta, como decimos, que se tiene la capacidad, según ellos, de poder estar causando tanto problema, tanto daño a lo que es los salvadoreños. Siempre se ha estado haciendo señalamientos a la oposición de relevancia, cuando, y en este momento, sí volvemos nuevamente a acusar a la oposición. Creo de que ya ese discurso rayado, de que ya van a cumplir tres años de gobierno, lo que es el Ejecutivo, un año la Asamblea Legislativa. ¿No les parece eso curioso? Y los del diario de hoy, la prensa gráfica, ya no tienen otro lugar donde grabar estupideces, porque solo vean a quién le dedicaron una nota completa con fotógrafos y un escenario completo, y así critican a Nayib Bukele por tomarle fotos a su hija. Esto lo vamos a hacer con un símbolo de lo que están haciendo, de lo que está haciendo el aparato comunicacional del gobierno con la gente, aquí en El Salvador. Ahora, dame el favor, pónganme lo que va en el centro de la boca. Esto ya es de lo que tengo. Sí, se lo hago. Pónganme lo que va en el centro de la boca. Aquí, tiene que ir de pito acá. Eso es de silencio. ¡Qué vergüenza! Y la que también se pasó de ridícula fue la Dina Argueta, que se ha convertido en la mujer del rompido. Y sí, señores, los del FMLN se ponen a chillar de que mucha burla les hacemos, pero ellos no nos colaboran, porque solo escuchen esto. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y según el cerote del Diablito Ruiz, el país ha tenido un retroceso de 50 mil años por culpa de Bukele, y que el país completamente perfecto que ellos nos dejaron, lo hemos perdido por culpa de esta dictadura, y que está lastimando al pueblo honrado con tatuajes inocentes. Que este gobierno, este régimen, que dicho sea de paso, esté echando al país para atrás, porque hay que decirlo, sin tapujos, los avances que El Salvador tenía, se ha instalado una dictadura. Ojo con eso. Y sostiene que primero es un gobierno que le ha mentido al país, y lo voy a decir por qué, y lo voy a recordar, del, del, como se llama, del famoso plan de control territorial, que se supone es la columna vertebral de su política criminalista. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y sí, señores, ese cerote se acabó al Nuegado y a Mauricio Funes, y también a la OEA, porque según ese maje, ellos formaron parte de la tregua que ellos hicieron. O sea, ¿cuántos millones les dieron a cada pandillero? ¿Funes permitió que se diera este pacto con las pandillas? Pues, uno entiende que sí, porque después uno se recuerda, aquí hubieron opiniones, porque no es un problema solo de Funes, aquí estuvo, si uno se recuerda, estuvo Monseñor Colindres. Sí, eso le iba a decir, la iglesia también participaba de esto. La iglesia tuvo que ver en esto, y además incluso hubo organismos internacionales. La OEA. Es decir, aquí no podemos desconocer esas cosas. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puto! Y según ese cerote, en los gobiernos del FMLN solo habían siete fallecidos de forma natural, o sea, tres tiros naturalmente bien sembrados, y que eso no es la gran cosa a comparación de lo ocurrido el día sábado. O sea, siete fallecidos era ganancia y menos humillación para el país. Terminó el periodo de Sánchez Serén, terminó con siete personas, es decir, de un dígito, y así se entregó. Siete asesinatos diarios. ¿Y qué dicen los parámetros internacionales? Dicen que cuando hay siete, diez personas, por cada cien mil habitantes, hay más de diez personas asesinadas, eso es una epidemia. Y entonces, pero si hay menos, es comprensible. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y para culminar con esto, según ese maje, el cerote de Pizzachicas ya no es parte del FMLN. O sea, según ese maje, Pizzachicas ya no es ni la mascota del FMLN, y que por esa razón, ese maje no tiene derecho de seguir hundiendo al FMLN. Y ese cargo solo la tiene él, la caballa, el nuegadito y la rompida. Ayer escuchábamos algunas declaraciones que daba Eugenio Chicas, y se refería al tema de los pactos o las negociaciones que iniciaron en el periodo de Mauricio Funes. Ha dicho Eugenio ayer, Eugenio Chicas, también dirigente del FMLN. Él ya no es dirigente del FMLN. ¿Ya no? Ya no. Ah, pero ayer estaba hablando sobre este tema de Mauricio Funes, por ejemplo. Bueno, uno no le puede poner, como se llama, un cíper a las personas en la boca. Pero Eugenio ya no es parte de la dirección del FMLN. ¿Ni está cerca a los círculos de, digamos, de dirección del partido? No, 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 no. No pertenece a la dirección del FMLN. ¿Pero qué me estás container? Sí, señores, sé que me hizo falta el tema de la reportera de Canal 12, y también lo que dijo Álvaro Méndez, pero esos videos peludos los dejaré para el resumen de la semana, y también será el inicio de la temporada 15 del canal más peludo. Así que dejen en los comentarios si quieren soportarme otros tres meses más. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y otra vez les vuelvo a decir, ¿qué le harían al cerote del chiche triste si lo tuvieran enfrente? ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Pero por el momento me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!